Música Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Jugando al Roll y bueno pues hoy os traigo una cosita un poquito diferente no es que vaya a abandonar la otra serie ni mucho menos sino que bueno pues ya sabéis que la serie de Jugando al Roll la quiero emplear para enseñaros distintos juegos entonces la verdad que el otro día estuve mirando en el Steam estaba viendo un poco novedades, juegos que había, etc y me encontré con esta preciosidad que es el Meetup Magic, el héroes que bueno la verdad que hemos jugado muchísimo a este juego pero evidentemente cuando era un caballito chiquitín que se movía y he dicho bueno pues vamos otra vez a meternos al lío para enseñar todas las novedades que traen ahora así que bueno voy a enseñaros el tema para que lo veáis un poquito y a ver que os parece voy a hacer un pequeño corte aquí para comprobar que se esté grabando esto porque el otro día tuve un problema se veía la pantalla en blanco y voy a comprobar que bueno pues que se esté grabando todo bien y que se vea en pantalla y así veis la selección de personaje comprobación hecha vale vamos a ver os explico un poquito como va el tema básicamente el juego del héroe es Meetup Magic de lo que va es que tú tienes un personaje que es con el que empiezas que es un héroe con el que te puedes mover a lo largo de un mapa puedes coger recursos puedes ir haciendo una serie de misiones que es lo que han implementado ahora como nuevo y al mismo tiempo que vas haciendo todo ese tipo de cosas tú tienes como una especie de ciudad en la que puedes ir equipando nuevas tropas vale entonces bueno pues os voy a enseñar un poquito como va el tema estuve el otro día para verlo estuve intentando hacer una grabación pero como os digo se veía todo en blanco excepto ya luego después cuando era el juego pero el proceso de selección de personajes se fue al carajo y dije bueno pues lo grabé de nuevo y ya está vale así que nada bueno pues tenemos lo primero de todo a elegir la facción si queremos necrópolis o queremos santuario vale tenemos santuario la gloria y la justicia son el código al que se adhieren los campeones del sacro imperio halcón en honor a elraz dragón de la luz buscan purgar todo mal necrópolis fieles devotos de la reina araña los negromantes de nárgeres han renunciado a los placeres carnales de la vida en busca de una perfección eterna se entregan a los misterios de la muerte vale esto de que hayan renunciado a los placeres carnales de la vida me hace decantarme por el santuario una vez que entramos aquí vemos que tenemos selección de dos tipos de personajes podemos ser clérigo o podemos ser caballero vale no obstante me voy a meter ahora también para que veáis los otros vale caballero héroe físico los héroes físicos dependen de sus enormes ejércitos repletos de criaturas que causan cantidades ingentes de daño por su líder vale ingente para los de la loce mucho los caballeros son señores indiscutibles en la estrategia y la táctica inspiran sus ejércitos valor y heroísmo para quienes no hayan visto el monólogo de Goyo Jiménez os lo recomiendo vale los caballeros solo actúan una vez por ronda apoyando a sus imponentes ejércitos o sea solamente vamos a tener un ataque por ronda clérigo héroe mágico los héroes mágicos tienen ejércitos menores pero usan una amplia gama de hechizos para arrasar con sus enemigos los clérigos son monjes de alto rango del sacro imperio que usan los poderes de la luz y el orden para proteger a sus aliados y exorcizar el mal los clérigos actúan varias veces por ronda con lo que el enemigo no puede ni respirar vale vemos que entonces el personaje mago tiene dos ataques por turno normalmente será uno al principio del turno y otro al final mientras que el caballero tiene solamente uno lo bueno que tiene el caballero es que tiene grandes ejércitos o sea va a tener más capacidad para las unidades que podemos llevar dentro de un ejército bueno yo creo que me voy a saltar mi norma de hacer magos y esta vez creo que me voy a hacer un caballero vale pero no obstante vamos a ver que tenemos en la necrópolis tenemos exactamente igual caballero maldito o negromante caballero maldito héroe físico vale es el mismo texto los caballeros malditos solo actúan una vez por ronda bla bla es exactamente lo mismo vale no nos dicen nada nuevo así que bueno pues yo creo que tal y como os he dicho me voy a ir a los que si que disfrutan de los placeres de la vida y me voy al caballero vale tenemos tres tipos de caballero y tenemos madre mía la verdad que tienen tal careto de mala leche que yo creo que me voy a hacer un tío vale pues yo creo que este se parece a Pablo Motos vale azul azul clarito o moradito el azul clarito que se ve así más y nombre del personaje Daiminium aunque ya tengo uno creado que casi seguro me saldrá ahora o no no lo sé pero creo que si que me debería de salir o no que puede ser vale o sea no me ha salido nada caballero dragón este caballero crees que hemos encontrado lo que buscábamos pronto lo sabremos deberíamos mantenernos alejados y observarle como siempre hemos hecho creo que este era terminado ahora debemos actuar entendido tomaré las acciones necesarias por eso te he convocado Daiminium necesito que uno de nuestros mejores combatientes traiga de vuelta a Alvin a Nido Alcon no obstante también vendría bien saber quien está detrás dime si averiguas algo vale pues vamos a cerrar por aquí el chat creo que es aquí no aquí vale cerramos eso porque no tengo ganas de estar viendo hay 80 mensajes bonificación diaria hoy pues confirmar vale me han dado 165 monedas de oro las podemos ver aquí arriba 165 bueno aquí tengo el ejército son 50 unidades de cada tipo son arqueros que son de tipo básico tienen ataque y flecha de fuego vale tenemos el inventario del héroe bueno pues tenemos lo típico las características fuerza defensa de criatura suerte estadísticas de habilidad de batalla vale lo normal y tenemos por aquí la moneda especial que utilizan aquí mientras que en otros juegos tienen otro nombre pues aquí son los sellos de héroe vale si quito un momento la cámara veréis que aquí vienen los sellos de héroe tenemos ahora mismo 70 al lado tenemos la tienda y luego después aparte tenemos pues el mapa ¿no? mapita con sus ajustes etcétera y luego después ya las cositas y nos aparece aquí la quest en este caso que es derrota al invasor de la necropolis que es este colegita vale pues a partir de aquí nos podríamos meter en el combat vamos a verlo a ver que tal se va a dar pues vamos a ello he hecho otro pequeño corte para comprobar que se seguirá grabando vale porque bueno pues me da un poco de rabia el tirarme como la última vez que me tiré 40 minutos jugando para luego después darme cuenta de que no se estaba grabando nada porque se veía todo blanco vamos a ello batalla amenaza jefe nos aparece el poder de batalla que tenemos 540 frente a los 370 que tiene el doctor muerte porque es igual que el doctor muerte vale nos podemos retirar o podemos ir al ataque e incluso podríamos activar la autobatalla que en este caso pues no está activada porque nos quieren enseñar como funciona evidentemente por eso estamos en la parte de tutorial vale veis que el combate aquí es un combate por turnos es un combate por casillas es un combate de estrategia y una mala estrategia la verdad que te acaba reventando bastante vale o sea que hay que tener cuidado protege tu ejército en esta batalla por turnos tu héroe siempre tiene el primer turno los héroes atacan desde fuera del campo de batalla y no se les puede atacar vale pues tenemos el primer turno clic izquierdo en la casilla del enemigo para atacar los enemigos tienen un círculo naranja debajo vale pues hacemos clic aquí y vamos a ver que tal bueno pues parece que le pega una hostia como a distancia ¿no? ahora puedes atacar al enemigo con tus propias criaturas las que tienen un círculo amarillo debajo vale haz clic izquierdo en el enemigo y tus criaturas se moverán para atacarle vale vamos a ver se va a mover una casilla son arqueros y le hemos quitado otro poquito vamos a ver desde aquí con este vamos a pegarle también 324 y vamos a ver por aquí que los tenemos otros 389 vale es resistente el bicho o sea vamos a tener que tener cuidado no tenemos ninguna habilidad especial simplemente el golpe heroico pues seguimos de golpe heroico vamos a ver otro golpecito pego casi lo mismo que mis unidades la verdad que tampoco se me note una gran diferencia 321 364 y me ha salido aquí ya o sea que vale aquí hay un pequeño bug me sale el oro antes de que muera el bicho vale perfecto pues ya nos hemos cargado nuestro primer bicho me encanta esto de que en los juegos te pongan el primer bicho como en plan a lo grande que no sea matar ahí a un conejo o algo no no aquí a lo grande victoria 35 puntos de experiencia muy bien todas las unidades completas y nos hemos cargado al enemigo pues cerramos y seguimos uy me había sonado como si fuera el hino de la champions alcanzado el nivel 2 estadísticas de héroes mejoradas nos han subido la defensa de criatura y nos han subido el espíritu que es para el mal vale recibe 10 puntos de mana extra por cada 10 puntos de espíritu vale o sea que ahora mismo se supone que nos han dado 10 puntos de mana extra y nos ha aumentado la capacidad que tenemos para nuestro ejército que en este caso ha aumentado en 5 confirmamos y seguimos emperador duncan halcón escucha daiminium hay mucho en juego los caballeros dragón exigen que se resuelvan las disputas fronterizas entre sacro imperio y los señores de la muerte en nombre de la paz mi intención es enviar a las negociaciones al mejor diplomático albin pon helua enviamos a albin a negociar con el varón madoc de rama negra pero parece que se ha extraviado el varón madoc es un rufián me imagino que el varón encerró a albin en una cena en una celda para chantajearnos el sacro imperio no negocia con criminales beltran tiene razón pero creo que hay más en juego presiento que hay alguien detrás que mueve los hilos según nuestra fuente los demonios han invadido rama negra el por qué lo desconocemos has de encontrar a albin y rápido aunque parece que tendrás que adentrarte en una zona de guerra para encontrarle por eso te he convocado de minium necesito que uno de nuestros mejores combatientes traiga de vuelta albin a nido alcon no obstante también vendría bien saber quién está detrás dime si averiguas vale me dice haz clic en la puerta para viajar pues hacemos clic y vamos a ver cómo nos han visto cuánto tiempo se jugarán al héroes bueno los que hayáis jugado a las personas antiguas habréis notado que ha variado mucho ahora tienes libertad de movimiento te puedes mover tanto como quieras pero vamos en esencia lo que es el juego sigue siendo lo mismo lo único que bueno pues ahora han implementado aparte quest o sea está mucho más logrado rianwen te doy la bienvenida caballero me llamo rianwen y también busco albin iba a reunirse con mi padre el varón pero llegó el caos y ambos han desaparecido deberías prepararte para el combate vale pues me van a dar tres permisos de construcción los permisos de construcción son importantísimos porque es con lo que vamos a poder hacer los edificios de nuestra ciudad vale completamos la misión y ahora me dice funda una ciudad aquí los ejércitos son algo costoso el alimento rara vez es gratis las armas se rompen y los soldados mueren necesitarás una base de operaciones para subir los impuestos y reclutar tropas vale aceptamos y nos vamos a venir aquí a fundar nuestra ciudad vale los probarientes los probarientes los probarientes restos de un antiguo asentamiento puedes colocar la piedra angular de una nueva ciudad que será un eso para las empresas de tu ejército dándole todo lo que necesitas con el tiempo crecerá hasta ser una bulliciosa y majestuosa metrópolis fundar ciudad escribe un nombre nuevo para tu ciudad vale me voy a tirar a lo alto vale o sea así voy a pensarlo mucho y le voy a poner de nombre el palmar wow tremendo vamos adentro las ciudades pueden tener varios edificios que producen criaturas te proporcionan recursos o ofrecen otras ventajas ranuras de edificios para construir edificios necesitas tener ranuras de edificios disponibles haz clic izquierdo en una ranura vacía para construir un edificio bueno pues vamos a añadir edificio aquí y voy a añadir la que me dejan que es la torre fisura valerosos auxiliares soldados esperan la llamada a las armas para unirse a heroicas batallas con el tiempo en este edificio se alistan arqueros para unirse a ti vale costes una unidad de esta de construcción y se va a hacer en 15 segundos vale pues seleccionamos le damos a construir y esperamos nuestros 15 segundos tachán ya está vale almacén lleno arqueros 120 ingresos regulares 5 capacidad máxima 120 y podríamos reclutar que es lo que vamos a hacer vamos a ver yo tengo 1090 de oro ahora mismo me han dado bastante oro después de matar al megabicho ese y puedo reclutar 120 y me costarían 480 esto lo podría tener aquí fijos y así estaría en el caso de que necesite podría venir y recuperar unidades así que lo vamos a confirmar vamos a hacer los 480 ahí a muerte ya veis que aquí tenemos la opción del alistamiento rápido que esto básicamente lo que es es gastar esos puntos esos sellos creo que se llaman sellos de héroe vale gasta sellos de héroe y esto pues va más rápido pero bueno fin del tutorial de la ciudad no vamos aquí ciprian 1989 vale capítulo 1 rama negra vale veis que por aquí ya hay otros jugadores vale podríamos regalar artefactos invitar al grupo vale podríamos hacer cosas con ellos pero de momento pues ya sabes me gusta me gusta hacer las cosas así a lo loco yo solo y luego después ya ir juntándome con gente ve a la entrada de la ciudad de esta provincia construye en la ciudad torre fisura recluta arqueros en la ciudad ve a rianwen recompensas 20 sellos de héroe vale pues tiene buena pinta derrota al árbol loco consigue explorador habla con armero y habla con rianwen mis hombres patrullan los caminos de más adelante busquémoslos y después dirijamos al norte hacia el puente de la balanza vale pues ahora yo creo que rianwen se va a venir forma parte de mi equipo ahí la podéis ver y vamos a ver hacia donde tenemos que ir bueno supuestamente si yo quito el mapa vais a ver la flecha de misión vale que está por ahí arriba así que nada bueno pues esto es sencillo simplemente cuestión de continuar el camino me encantan me encantan los escenarios estos hechos así como una especie de escenario en 3D vale veis que igual que pasaba en el héroes en el primero podemos recoger podemos recoger cosas recursos etcétera vale que en este caso es oro vale como tengo a la guarrilla esta pues no consigo hacer clic en el oro me sale nada más que ella vamos a ver si pudiera ser vale ahí estamos oro 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 vale 11 moneditas no es que me haya hinchado pero bueno pues hay que ir recogiendo y tenemos aquí al enemigo este es el árbol loco es una especie como de tren vamos a ello albin iba a encontrarse con mi padre en la catedral que está al otro lado del río pero entonces llegaron los demonios vale si quería evitar que nuestros huéspedes infernales nos hicieran una visita mortal tenía que demoler el puente que conducía a la catedral para colmo los trens locales joder se llamaba justo tren que casualidad han sido provocados han sido provocados convocados por un chamán renegado quieren aprovechar la invasión para levantarse en nuestra contra batalla batalla 630 a 140 amenaza fácil o sea me lo peto me lo peto vale vamos a ver esto estamos por aquí todos rondas de batalla aquí podemos ver el orden en el que vamos a atacar primero ataco yo luego después ataca el otro héroe rianwen y luego después ya empiezan mis unidades 55, 55, 55 y luego después los tren vale recomendaciones en este tipo de juegos que os lancéis primero a por las unidades en el caso de igualdad vale lanzaros a por la a por la que menos tenga vale siempre porque de esa forma lo que hacéis es bajaroslo rápido y y bueno pues evitáis que os ataque así que le he quitado 3 la verdad que no es que le haya quitado mucho que mierda ha hecho ha lanzado por ahí llamada a las almas no sé que bueno vale vamos a vamos a jugárnosla aquí a muerte porque quitan más mis unidades que yo que tristeza vale 5 y llego no no llego vale con este tengo que atacar a esta otra pues venimos aquí y atacamos vale ya veis que casi me he bajado este le quedan 5 puntitos de vida y bueno pues casi con toda seguridad me lo voy a petar antes de que consigan llegar a acercarse bueno a no ser que haga ataques de mierda como ese que 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 tristeza de ataque bueno vamos para allá le hemos quitado 3 vamos a ver por aquí 4 vale no va mal no va mal vale hay que conseguir bajarlo antes de antes de que se me acerque vale le he quitado 2 que ataques de mierda hago eh osea espectacular le quito 3 otros 4 por lo menos 3 me voy a llevar un ataque por lo menos ojo tus criaturas tienen habilidades ah vale gracias me lo quito ahora vale se ha quedado a 2 mierda me va a poder atacar y por lo menos matarme uff no me ha matado a nadie vale y con el rechace me lo peto con 2 cojones vale victoria más 10 puntos de vida y siguiente vale aquí tenemos todo a tope todo a tope todo a tope enemigos muertos muertos vale pues fuera a otra cosa tu 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 vale esto ha sido fácil ha alcanzado el nivel 3 vale pues subimos un poquito la suerte y hemos subido también la magia vale a ver si empezamos a pegar un poquito más fuerte porque la verdad que pegó tristísimo y 2 puntos de habilidad para aprender habilidades vale bueno me lo ponen fácil porque tengo 2 puntos de habilidad y 2 habilidades para subirlo o sea que no hay más narices que subirlo rayo potente causa daño aumentado al objetivo vale y mente débil evita que el objetivo use cualquier habilidad de criatura vale en el caso de que haya una criatura poderosa pues le lanzas eso y le jode básicamente uy mirad el efecto este del bosque está súper logrado porque esto en realidad es 2D o sea está hecho con con una isométrica está súper logrado eso vale por aquí estoy viendo oro y oro vamos a recogerlo picamos por aquí un poco de oro y picamos por aquí otro poquito oigo batalla oigo batalla aquí efectivamente vale aquí están los que tenía que encontrar pues vamos a ello me lo peto 1370 de poder de batalla wow madre mía o sea esto ha subido ha subido ha subido mucho empecé con 600 y pico tengo casi el doble bueno pues vamos a ello para usar tus nuevas habilidades de hero en el combate haz clic izquierdo en la que quieras usar y luego en el objetivo vale pues vamos a empezar probando el rayo potente tenemos estos perritos que son 18 pues vamos a ir primero por los perritos porque casi seguro que que bueno pues van a van a moverse rápido uff pega bien eh kiki 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 me ha lanzado bueno estos perros van a pasar la mejor vida pasa la mejor vida si vale y vamos ahora a por los arbolitos mágicos los arbolitos van a llegar hasta aquí como mucho o sea lo veo eh lo veo van a llegar hasta aquí no van a llegar a más ay he hecho un ataque normal que gilip bueno a lo mejor van a llegar un poquito más lejos vale estoy cagada más burda macho o sea podía podía haberme bajado ya o sea ya podía estar muerto y me ataca claro que sí bueno ha llegado hasta donde he hecho si me lo quiero contar como bueno venga rayo potente vamos a eso ya está así que lo podía haber hecho antes y podía haber terminado el combate ya bueno no pasa nada le vamos a hacer el caso es que no hemos perdido ninguna unidad porque la unidad que había perdido como se ha regenerado ha revivido no me preguntéis cómo pero bueno y nos hemos bajado al enemigo efectivamente ha sido muy fácil tenía que haberlo hecho más fácil todavía pero bueno y gracias por tu ayuda si lo que deseas es liberarte de los chamanes de este clan lucharemos a tu lado vale uno reclutado y muchísimas gracias por ayudarnos tengo varias cosas en venta abre mi tienda y encontrarás algo que te guste a un precio especial como jesucristo ¿no? el colega es así un poco cantante heavy de los años 80 también estoy buscando un lugar más seguro para vender mis productos en el futuro un sitio donde pueda vender mis mercancías al lado de tu ciudad estaría bien negociamos caballero vale pues muy bien gracias caballero ya entiendo por qué el emperador confía en ti porque soy el puto amo básicamente o sea si no hago de qué completar completado y ahora visita el armero obtengo gorro artesanal equipa gorro artesanal y habla con Rianwe vale pues vamos a hablar con el armero esto bueno pues es básicamente para enseñarnos cómo se compra me van a hacer gastar una moneda de oro que tengo 643 no es gasto no es gasto tampoco creo que el gorro sea una maravilla pero bueno pues interesante y hasta dentro de 23 horas no hay objetos nuevos o sea que tristeza vale pues abrimos el inventario y equipamos el gorro artesanal me ha subido la magia en 100 la defensa heroica 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 en 50 el espíritu en 15 y el valor de artefacto en 33 está muy muy bien vale bueno artefacto tan asombroso no patata en estas antiguas tierras abundan estos artefactos aprovecha cualquier oportunidad para hacerte con ellos hazte con todos pokemon vale pokemon otro juego de esos que es para echarle horas eh mogan de los intocables jadiribragin te invita a luchar contra criaturas del bosque venga vale ¿quien es? no puedes unirte la batalla ya está llena me he tomado demasiado tiempo me lo he pensado me lo he pensado y pasa pasa más oro ¿esto que es? altar del poder divino tú que vienes en pos de la victoria que resuena los viejos cánticos de guerra en honor a los dioses dragón y tu hija y tu hoja anicula lengua floja y tu hoja aniquilará a tus enemigos duración 30 minutos vale y fuerza un 80% más de fuerza vale esto me interesa y por aquí tenemos más oro no sé si aquí habrá encuentros aleatorios o algo pero estaría bien por lo menos para mientras tanto le vas pegando algo ¿no? no sea solamente recoger mira ella y alguien ¿este quién es? esto es parte de una misión vale vamos a coger esto explorador vamos a ver la confianza que hace positado en nosotros tendrá su recompensa acompañaremos a Rianwen y lucharemos a tu lado muy bien derrota al chamán de la torre de Aldas creo que es ¿no? y eso está por aquí a la izquierda vamos a ver si dicen cuando veis que quito quito la pantalla porque la verdad que lo tengo en medio chamán de las tierras altas más bien más que la torre de Aldas que he leído lo que me da la gana debes vencer esta batalla por una misión amenaza jefe y puede que haya derrotado a mis criaturas pero este paso será tu tumba hoy tu alma dejará este cuerpo los días en que los clanes de las tierras altas morábamos en las sombras de los bosques han tocado a su fin vale pues matamos a Sayan 1520 mil bueno este este es durito ¿eh? sí señor vale ¿qué tenemos? tenemos lobos y tenemos un héroe vale yo creo yo creo yo creo que vamos a empezar lanzando el tema de lo de la mente débil para que no afecta a las habilidades que están siempre activas y no afecta a jefes vale pues no puedo lanzárselo pues pasamos al plan B vamos a petarnos los lobos vale la reangüen echa echa ahí unas mierdas que no sé luego por lo mismo es la que está reviviendo ¿no? pero pero no lo veo sentido 31 22 esto va bien esto va bien 13 y se nos hace uff madre mía de una leche me ha quitado me ha quitado 3 ¿eh? madre mía vale vale pero hemos resucitado a 3 vale le vamos a pegar un no sé si hay que armar ya al jefe tiene 3000 puntos de salud y esto tiene 20 puntos de salud bueno bueno vamos a quitar los primeros enemigos vale me quedan 5 nada eso eso tropezas vale medida menos vale bueno este es un invitado técnicamente o sea que me da un poco igual si muere flechas de fuego vamos a ello vamos a empezar a lanzarle flechas de fuego aquí si señor así da gusto otra flechita de fuego flechas de fuego para ti no puedo no puedo porque no puedo fuera de alcance me cago en la leche me tengo que acercar a ver vamos a movernos no 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 se olvidó la batalla no 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 lo que quiero es moverme a ver ¿con quién estoy? ¿con quién estoy? a ver se supone que es este ¿no? a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a centrarnos necesito necesito anular el ataque que estaba haciendo ¿vale? creo que es este no vale pues un ataque normal vale le he bajado bastante puntos de salud vamos a lanzarle ahora sí ahora sí ¿por qué no me deja que rabia vale esperamos tengo ahí un poquito de lag muévete y dispara madre mía me quedan me quedan muchísimos todavía aquí menos mal que van a ir a muerte estos 405 una vez por ronda las criaturas pueden contraatacar se reciben un ataque cuerpo a cuerpo vale o sea me la acabo de llevar y me van a atacar por la espalda y me han enredado vale muy bien o sea me acabo de llevar todas de golpe bueno y el asistente lanzando donde donde reparto vale vamos a cargarnos a estos bien 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 ya queda menos ya queda menos moverse a atacar para flanquear al enemigo vale esto es para moverte por la espalda a un enemigo pero bueno pues no me interesa vamos a atacar me lo cargo y ahora si me tienes que dejar ahora si venga eso es 457 y arde va a tener más daño vamos 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 que se noten mis arqueros objetivo no valio objetivo no valio quítame esto y muévete ¿me puedo mover? bueno pues atacamos así y ya está pimp 694 madre mía pegan muchísimo mis unidades eh vale y ahora ¿qué tenemos? este este es el último uff va a tener un ataque más vale me han resucitado unos pocos de momento llevo nada más que 4 unidades perdidas o sea voy muy bien y muerto ya está derrotado a muerte ahí 4 ronditas 10 puntos de experiencia recogemos el bastón del chamán hemos perdido 2 y 2 bueno no está mal y fuera 4 a 83 pues no está mal no está nada mal desde luego bien quizás este insensato se lo piense dos veces antes de brujar más árboles eh completada dirijamos al campamento de partisanos está justo delante vale yo voy para allá pero voy a ir cogiendo cositas hemos subido de nivel hemos aumentado las unidades de batalla y me han dado un puntito adicional de habilidad eh necesito gastar 3 puntos de habilidad pues a rayo potente ¿lo utilizo? no no lo he utilizado solamente puedo ah o sea tengo varias tengo varias espérate devuelve al atacante una porción del daño directo que recibe evita que los enemigos puedan dirigirse al objetivo otorga al objetivo un turno adicional en esta ronda justo después de su turno incrementa la capacidad de movimiento de todas las criaturas aliadas o el objetivo inmoviliza a todos los enemigos que le ataquen cuerpo a cuerpo bueno la verdad que no me llama ninguna demasiado la atención no me lleva ninguna demasiado vamos a ver presión permite que el objetivo pueda atacar a una unidad sin que esta contraataque no está un poco vamos a ver a nivel 5 que es lo que me dan para ver cual sería la mejor heroísmo incrementa el daño y las probabilidades de causar un golpe crítico del objetivo vale esta puede estar bien luz llega hasta aquí cura al objetivo si este es una criatura básica viva o espíritu resucita criaturas muertas esta mola esta mola permite que todas las criaturas aliadas devuelvan una porción de cualquier daño directo a sus atacantes esta también mola bueno pues yo creo que vamos a coger esto no esto no ahora al principio yo creo que me va a interesar me va a interesar recuperar cuanta más unidad mejor vale pero esto no lo puedo coger vale porque luego está oyendo el otro que lerdo que lerdo ah no lo puedo quitar vale ya está y lo metemos aquí vale ahora sí vale sí 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 me lo voy a dejar así y a ver un segundo yo puedo yo puedo quitar puedo quitar esto no verdad o sea lo que ya has cogido te lo quedas vale eso es interesante saber vale y seguimos aquí está el campamento de los partisanos entre el campamento ve a rengüen cabre ubana joder completa antes de proseguir deberíamos aprovechar que estén aquí estos portales es un buen momento para volver a la ciudad y construir barracones para tus unidades aceptar vale pues ya está me han dado dos puntos adicionales de construcción así que nada bueno pues pulsa el botón para volver a tu ciudad al instante un portalito volvemos a la ciudad voy a dejar voy a construir esto y vamos a cortar aquí añadir edificio aquí añadimos los barracones varios auxiliares soldados esperan las llamadas a las armas con el tiempo de este edificio se alistan centinelas para unirse a ti lo construimos 30 segundos vamos a esperar un poco mucho y vamos a recaudar el dinero para que en 6 horas me den más dinero esto es para la defensa de la ciudad podría dejar unidades de las que llevo encima las podría dejar ahí y aquí seguimos reclutando vale mmm ¿se han construido? se han construido almacén lleno de centinelas reclutar clic izquierdo para reclutar a las criaturas fijar cantidad pues fijar cantidad 150 me cuestan 450 tengo 950 bueno a lo mejor me torro un poco menos y hago 100 ¿vale? para no no torrarme tampoco demasiado así que lo vamos a dejar ahí ah vale vale no tengo ninguna ranura libre vale tengo que dejar soldados o sea vamos a dejar una de de arqueros aquí en la ciudad y me voy a venir aquí y ahora sí vamos a hacer 150 ojo me ha metido aquí me ha metido también a la reserva ahora sí vale y confirmamos haz clic izquierdo en el botón de mejora del ayuntamiento para abrir el menú del ayuntamiento mejora del ayuntamiento vamos a mejorarlo mientras que se está mejorando no recaudo así que menos me ha que le he dado antes al botoncito vale pues esto va a tardar 5 minutitos que bueno no es que sea mucho pero lo suficiente para que lo deje de momento aquí así que nada ya sabéis si os está molando el tema pues ya sabéis dejármelo ahí en los mensajes en youtube dejármelo en los mensajes en facebook etc y ya sabéis darle a compartir a me gusta decírselo a vuestros amigos a vuestros colegas a vuestras madres a todo el mundo vale así que un saludo y hasta la próxima